Lo que te voy a contar parece una historia digna de James Bond, pero tiene como protagonistas inesperadamente al Papa Juan Polo II, a la madre Teresa de Calcuta y al obispo eslovaco Pavel Nilika, que posiblemente tú no conozcas. Se trata de una operación que fue organizada por la propia madre Teresa de Calcuta, quien además de ser una monja que trabajaba con los pobres en las calles de la India, era una gran operadora política, no era una monja común y silvestre. Hay varios relatos de sus operaciones políticos-religiosas internacionales, y este que te voy a contar es uno de ellos. El obispo Nilika, además, era muy amigo de ambos, de Juan Pablo II y de la madre Teresa, y había estado preso por el régimen comunista checolovaco y había sido expulsado luego de su país. Y viajaba mucho a la India para asistir a las hermanas de la caridad. La madre Teresa de Calcuta le dijo que había llegado el momento de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, como había pedido la Santísima Virgen en Fátima. La madre Teresa de Calcuta era una gran admiradora de las apariciones de Fátima, y también era una gran admiradora del poder de la medalla milagrosa, al punto que compraba bolsas de medallas milagrosas, las hacía bendecir por Juan Pablo II, y las enviaba clandestinamente a los países detrás de la cortina de hierro para producir su conversión. Porque hay que recordar que la madre Teresa de Calcuta nació en Kosovo, y fue una zona tomada por los comunistas albaneses en la época de la cortina de hierro. Hoy Kosovo está en la República de Macedonia. Ella era étnicamente eslava, y por tanto tenía una gran simpatía por el pueblo ruso. Sufría ante la persecución de las manifestaciones religiosas al pueblo ruso, y deseaba la conversión del pueblo ruso, que terminara el comunismo, y que pudiera abrir casas de las misioneras de la caridad en ese país. Y pedía a las hermanas de la caridad que rezaran constantemente por la conversión de los rusos. La madre Teresa y el obispo Nílica sabían que el Papa Juan Pablo II iba a consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo de 1984. Entonces, se le ocurrió a la madre Teresa enviar al obispo Nílica en secreto, y con un pasaporte apócrifo a Moscú, al propio Kremlin. Y allí celebraría misa en una catedral, leería la oración de consagración de Juan Pablo II, en el mismo momento en que el Papa la estaba haciendo, y depositaría una medalla milagrosa en ese lugar. Todo parecía una locura. Parecía ideado por un agente de espionaje internacional. ¿Y cómo se hizo esa operación? En un momento te lo cuento. Te he relatado que la madre Teresa de Calcuta quería hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María dentro de Rusia, en el mismo momento que el Papa Juan Pablo II consagrara el mundo al Inmaculado Corazón de María. La madre Teresa le propuso al obispo Nílica que fuera él quien hiciera esta operación. Pero Nílica le argumentó que él era el menos indicado, porque estaba registrado internacionalmente como un gran enemigo del comunismo y además era una persona notoria. Y la madre Teresa le dijo que no se preocupara, que ella le iba a conseguir pasaportes italianos. Y en definitiva, Nílica aceptó, porque era muy difícil decirle que no a la madre Teresa, sea cual fuera el tema. Entonces, la madre le pidió al obispo que estuviera a principios de febrero en la India porque había que prepararse orando para la misión. Ella, el obispo Nílica y su asistente, el padre Leo Masburg, eran los únicos que sabían de esta operación y estuvieron orando durante un mes en enero en la India para que saliera bien la operación. Y pidió a las hermanas de la caridad que rezaran por una intención particular de la madre Teresa. La madre Teresa había comprado dos boletos para Moscú para dos italianos. Y el 23 de marzo de 1984, la madre Teresa los acompañó al aeropuerto de Calcuta y le entregó al obispo Nílica su rosario personal. Nílica y Masburg llegaron a las 4 de la mañana del día 25 de marzo al aeropuerto de Moscú. Nílica cuenta que el oficial del aeropuerto que lo atendió sospechó de su identidad y se puso a hacer llamadas telefónicas. Pero lo dejó pasar porque no encontró a nadie a esa hora para preguntar. En la mañana, ambos fueron al Kremlin, que en esos momentos estaba abierto para los turistas. Recorrieron varias catedrales y al final decidieron hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María en la Catedral de la Asunción. Mientras pretendía interesarse en las obras de arte del museo, iba a comenzar a orar y buscar un lugar donde poner la medalla milagrosa. La Catedral de la Asunción había dejado de ser una iglesia y en ese momento era un museo. Y le pareció que el mejor lugar para hacer la consagración y ocultar la medalla era en el trono donde el patriarca de Moscú y de todas las rusias utilizaba para sentarse durante las ceremonias religiosas. De esta forma, pediría que prontamente el patriarca ruso fuera capaz de volver a celebrar los ritos religiosos en ese lugar como antes. Entonces, tomó un trozo de pan y un poco de vino que llevaba consigo e hizo la consagración de memoria recordando que era la primera vez en 76 años que se celebraba misa en ese lugar. Luego, leyó la proclama que en ese momento estaba leyendo Juan Pablo II consagrando el mundo al Inmaculado Corazón de María y puso la medalla milagrosa en una grieta abajo del trono del patriarca. Esa misma tarde volaron de regreso a Italia. Estando en Italia, el obispo Nilica visitó a su amigo Juan Pablo II en Cácero de Adolfo y le contó el plan de la madre Teresa y cómo se desarrolló la operación. Juan Pablo II quedó extremadamente conmovido y le dijo que la mano de la Virgen había estado con ellos. Y cuatro años más tarde, en una madrugada, el obispo Nilica recibió una llamada telefónica de la madre Teresa de Calcuta diciéndole que se iba a Moscú. Había sido invitada para una reunión internacional. Allí se hizo amiga de Raiza Gorbachova, la esposa del secretario general del Partido Comunista Soviético, Mijail Gorbachov. Y le confió a la primera dama su interés de abrir un par de casas de las hermanas de la caridad en Rusia. La señora Gorbachov quedó encantada y prometió ayudarla. Y un año después se abrió la primera casa de las hermanas de la caridad en Rusia. Impresionante testimonio, ¿no? ¿Quién diría que la madre Teresa de Calcuta fuera una operadora política de este nivel casi militar? Pero lo cierto es que no es la única operación que se le conoce. En los foros de la Virgen María hemos investigado todo esto que te estoy contando y hemos escrito un artículo. En ese artículo hay más información que la que te comento aquí, así que te recomiendo leerlo. Me gustaría también conocer tu opinión sobre esto que te he contado. Y si te gustó el video, por favor, marca un dedito para arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!